No, no, no ha habido en ese caso concurso para la Oficina Nacional. Solamente se ha aperturado aproximadamente 117 plazas en la sede central. Bueno, estoy seguro de que hay algunas... ¿Cuál es su opinión sobre esta malestra que existe en la ciudad de Huacho? Teniendo en cuenta que decían que era una sola copia de ley, al final eran dos... Bueno, entiendo que ha habido una comisión ahí encargada, ¿no? Y si hay algunas observaciones, me parece que ha sido incluso en materia de tratamiento en el Consejo Regional y entiendo si hay alguna observación, seguirá su procedimiento regular, pero creo que ha sido lo más transparente porque han participado más de 1.300, en este caso, ciudadanos, ¿no? Y se han establecido las reglas respectivas y quien no ha ingresado tal vez es porque no cumple con las reglas. ¿Usted es como secretario provincial de Patria Joven? ¿Por qué está el secretario, no? ¿Aquí en Ural? Claro, el movimiento Patria Joven tiene su secretario. ¿En qué año en mes ha manifestado su malestar por la falta de articulación política que existe a nivel de las provincias? ¿Qué opina usted? Bueno, es un criterio de su parte, respetable, por cierto. Nosotros estamos trabajando normalmente en lo que se refiere a la actividad política, si bien es cierto, tal vez no ve la población que haya marchas, haya movilizaciones, pero creo que los criterios de coordinación siempre se están desarrollando normalmente a nivel del movimiento. Puede ser contradictorio, ¿no? Porque el señor Roger Tawada también opina casi lo mismo, el señor Jaime Mesa. ¿Usted los conoce a ellos? Claro, Roger es mi amigo, lo he conocido dentro de la campaña electoral, pero ellos se activan, en todo caso dentro de la provincia de Guaura, no es en Guaral. ¿Crees que están exagerando de repente en este tema? Tal vez, yo considero que es un punto de vista respecto a algunas situaciones de la administración, tal vez, ¿no? Pero no creo que sea como para magnificar este tema, sino al contrario, creo que esas contradicciones, tal vez al interior del propio movimiento, hacen que se pueda dar un paso más. Tengo en cuenta que es un movimiento joven, con mucha perspectiva política en el futuro, ¿no? Claro, y creo que en las contradicciones, en el debate, ¿no? Y que no necesariamente podría ser público, porque al interior obviamente siempre tenemos diferencias, y que desde ya lo que buscamos es que se fortalezca y que la organización siga adelante. ¿Qué diría usted el señor Jaime Mesa o el señor Roger Tawada? Bueno, he participado en algunas reuniones en las cuales estuvieron presentes, también coloqué mis puntos de vista en relación a algunos temas que se estaban expresando, y le diría que siguen adelante, y creo que con esos aportes, con su conocimiento, que tienen como profesionales, pueden hacer que al contrario, que el movimiento se fortalezca. ¿Las críticas constructivas son buenas? Obviamente, ¿no? Son aceptables. ¿Cómo pasa bien, como Secretario Provincial de Patria del Pobre, ¿cuántos guaralinos están trabajando, participando el gobierno regional en la sede central? Bueno, en la sede central de la provincia de Guaral no. ¿Por qué hay valores profesionales? Sí, hay personas que ya estuvieron anteriormente trabajando, conozco a algunos guaralinos, pero en esta oportunidad, diríamos, a nivel de gerencias, no hay ninguno de Guaral. Siempre nos quejamos el centralismo de Guacho, ahora de Cañete, por eso va la pregunta, ¿no? No hay algunos gerentes incluso que estuvieron participando con la gestión anterior, y creo que como profesionales... ¿Por qué guaralinos, se le está dando la oportunidad de los presidentes guaralinos? El tema es que se ingresa bajo el sistema del CAS, diríamos, para administrativo. ¿No? Un cargo de confianza, ¿no? Para los cargos de confianza, el presidente tiene sus prerrogativas y sus decisiones que ha tomado en su momento, ¿no? Sí, es lindo que se le da oportunidad profesionales guaralinos, ¿no? Bueno, estando aquí, todavía la gestión es de cuatro años, creo que habrá oportunidad. Gracias.